Somos IDICO, el mejor aliado para optimizar y rentabilizar la gestión de compra y abastecimiento de nuestros clientes. Te presentamos nuestro servicio de TSM, Tailspan Management. Para hacerlo más simple, conoce el siguiente caso de negocio de la industria alimenticia. Primero, definir el objetivo. ¿Cuál? Manejar toda la gestión de sus compras no estratégicas a través de un solo proveedor, para un valor anual del gasto, el cual representa el 33% del gasto total de la categoría de indirectos de planta, mejorando tiempos de respuesta y costos de la planta, manteniendo índices de servicio y calidad requeridos. Segundo, criterios para el rediseño, tiempo y alcance. Ítems de consecución local e importada para cuatro plantas de fabricación, agrupados en 10 categorías, 29 proveedores y más de 200 órdenes de compra anuales. Luego, identificamos los indicadores de éxito. Ahorros entre el 10 y el 12% del gasto anual. Reducción de inventario en almacén. Mejora en flujo de caja, términos de pago. Mejora en niveles de servicio a planta. Reducción del número de transacciones, órdenes de compra y facturas. Con esto claro, sigue definir el panorama. ¿Cuál es el estado actual del problema? Ítems inventariables de alto spend sin metas establecidas de ahorro. Altos niveles de inventario por tiempos de importación no estandarizados y poca planeación de la compra. Alta operatividad en procesos de contabilidad, tesorería y compras. Follow-up a muchos proveedores y actividades del área de comercio exterior. Negociación de precios por fuera de compras y sin unificar precios. Posibles beneficios alcanzables. Mejorar tiempos de respuesta. Reducción de costos. Luego, llega el momento de definir las actividades claves con sus debidos responsables. Primero, análisis del gasto total de las compras no estratégicas. Estas actividades le corresponden a IDICO y al almacén. Definir alcance y requerimientos del negocio. Búsqueda del mercado de proveedores. Segmentar categorías. Estas actividades le corresponden a IDICO y al comprador. Tercero, desarrollar análisis del mercado del proveedor y de los proveedores. Generar y evaluar opciones. Análisis de riesgos. Desarrollar aprobación de la estrategia por categoría. Plan de compras. Clasificar y calcular ahorros. Estas actividades le corresponden a IDICO y al comprador. Cuarto, seleccionar proveedores. Negociación de términos y condiciones. Ejecución del contrato. Implementación del cambio. Estas actividades le corresponden a IDICO, al almacenista, comprador y planeador. Finalmente, los resultados. Número de órdenes de compra procesadas por mes se redujo en un 80%. Costo de una orden de compra, 67 dólares. Ahorro por reducción en el número de órdenes de compra, 198 mil dólares por año. Ahorros transaccionales logrados por IDICO en el mercado de proveedores, 81 mil dólares por año. Otros ahorros financieros, 2,100 dólares por año. No hacer anticipos parciales ni giros 100% anticipados y cambiar a 60 días fechas de factura de IDICO. Número de facturas a procesar, reducción del 75%. Proceso de compra integrado en un solo proveedor local para facilitar el control y monitoreo. Reportes de follow-up de pedido semanal y dashboard de indicador del servicio. Y eliminar funciones administrativas de las personas de comercio exterior. Ahorros finales del 12% del gasto total. ¿Quieres estos beneficios para tu empresa? Conoce más en www.idico.com IDICO. Procurement Transformation.